Hermanos, terminamos, concluimos con el libro de Deuteronomio y bueno, el personaje central que es Moisés pues se nos da hermanos un versículo pues muy nostálgico, verdad, dice que nunca más se levantó otro profeta como Moisés y bueno, él también hermanos nos dice el texto que pues murió lleno de vida, con mucho vigor Dios le dio una buena vejez dijimos la semana pasada que hubo una transición y que bueno, ya la transición se ha hecho y ahora vamos a continuar con el capítulo 1 de Josué Josué, hermanos, en griego es Jesús y Jesús pues significa salvador en cierta forma y de cierta manera Josué Josué es un prototipo o es una figura de Jesús porque él nos va a introducir al pueblo a través del Jordán de una forma milagrosa él, hermanos, va a pelear con la tierra prometida y él les va a dar el reposo al pueblo de Dios esto es precisamente lo que hace Jesús Jesús, hermano, nos saca del mundo el desierto y nos introduce a su reino que es la iglesia a través de el agua, el Jordán ahí puede representar el bautismo y entramos, hermano, en la vida cristiana y es una vida de lucha es una vida de batalla peleamos contra el diablo contra la carne, contra el mundo bueno, contra nosotros mismos las concupiscencias y, hermanos, después que él nos da la victoria y pues nosotros ganamos en el Señor pues entonces él cuando muramos nos introducirá pues al mismo cielo que es el reposo el reposo de los cristianos dice el Apocalipsis que bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos pero sus obras con ellos siguen ¿quién dice eso? pues el Espíritu Santo ahí tenemos nosotros este tipo o esta figura o es una sombra Josué como un tipo de Jesús pero también, hermano vamos a ver a Josué desde la perspectiva, hermanos histórica hemos terminado la Tora o el Pentateuco que es cinco Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomios a esos cinco libros los judíos le llamaban la Tora era la ley nosotros le llamamos el Pentateuco que es un set de cinco ahora ya entramos en los libros históricos y el primer libro histórico es el libro de Josué porque ya va una transición, hermano que nosotros vimos la semana pasada sin embargo a veces, hermano cuando los líderes se van y pues cuando mueren, ¿verdad? cuando mueren a veces, hermano las obras las ministerios las iglesias poco a poco hermano se van muriendo también así como le pasó al líder a veces nosotros hermano no entendemos que los planes de Dios no están hermanos sujetos a el hombre porque el hombre es un ser finito es un ladrillito simplemente que en un corto espacio a lo mejor de 20 para Moisés fueron 40 años para Josué no sé cuántos años van a ser el hombre hermanos y la mujer con el tiempo envejecen y mueren pero la obra de Dios no tiene que envejecer ni morir la obra de Dios tiene que continuar sería muy triste hermanos decir que Moisés murió y que pues toda aquella generación se regresó a Egipto otra vez a ser esclavo o que se perdió en el desierto y murió pues eso hubiera sido hermano una historia muy triste pero Dios había prometido a Abraham a Isaac y a Jacob que los introduciría a una tierra una tierra que fluye leche y miel a la cual estuvo Abraham y le dijo a tu descendencia bueno ellos estuvieron ahí los patriarcas a tu descendencia le daré y el libro de Josué hermano es el cumplimiento de esa promesa Dios hermano cumple esta promesa a través de Josué entonces lo que vamos a ver ahorita es vamos a ver el llamamiento Dios hermano hace un llamado en el corazón de cada uno que él quiere usar pero como lo dijimos la semana pasada son personas que él ya ha preparado son personas que ya tienen una historia de redención son personas que ya están en el campo de la batalla nada más que como servidores en este caso Josué no es hermano no es un personaje nuevo Josué hermanos tiene mucha historia y muchas batallas con Israel Josué fue uno de los que entraron a la tierra prometida y él fue el que siempre dijo hermanos nosotros ganaremos Dios está con nosotros nos los comeremos como pan pero hubo 10 negativos hermano que dijeron lo contrario solo Josué y Calén pero Josué siempre fue hermano muy positivo un hombre de fe lo vemos hermano muy servicial lo vemos a Josué siguiendo instrucciones tenemos a Josué hermano como un líder militar y él hermano él es el indicado Dios lo escoge a él vamos a hablar de su llamamiento y también hermanos en los versículos uno al nueve vamos a encontrar su misión si Dios nos llama hermano nos llama para algo tenemos una misión un ministerio Dios tiene una misión para nosotros y él hermanos pues su misión es introducir al pueblo cruzar el Jordán van a acampar en Gilgal ahí van a ser circuncidados ahí va a dejar de caer el maná ya van a comer de lo que produce la tierra porque Dios hace que entren hermanos en el tiempo de la cosecha y después hermano lo que va a hacer es que él es el general militar va a empezar a incursionar y hacer guerra hermanos con las ciudades que Dios va a hacer un juicio con ellas porque son ciudades altamente pecadoras después hermano ya al final de su vida le va a decir Dios ya estás muy viejo igual que le dijo a Moisés ya estás muy viejo todavía falta mucha tierra por conquistar repártela la que has conquistado y empieza a repartir hermanos la tierra y les da el reposo a el pueblo de Dios Dios en estos versículos solo le pide dos requisitos hermano y es esfuerzo y valentía hermano las guerras de hoy ya ni siquiera es el soldado o el cohete ya están mandando drones oye pues así todos podemos ser soldados pero las guerras de antes era cuerpo a cuerpo y eran estrategias hermano venían los flecheros venían los de caballería venían los de infantería y tenía que haber estrategias hermano a veces tenía que buscar campo raso a veces eran las montañas y a veces eran los valles llenos de árboles hermano los bosques y a veces hermano eran estrategias para ganar bueno esto lo va a tener que hacer Josué podríamos nosotros decir hermanos que el llamamiento de Josué vino en un tiempo de crisis crisis para nosotros hermano en el occidente es mala racha es hambre es desempleo es sufrimiento es tristeza estamos en crisis matrimonial el matrimonio está muy tirante casi para romperse estamos en crisis económica no hay trabajo hay desempleo estamos en crisis hermano militar empieza la guerra etcétera para nosotros la palabra crisis hermano es sinónimo de dificultad y sufrimiento para los personas especialmente hermano asiáticos crisis es oportunidad es oportunidad o ya murió el líder pero ahora es la oportunidad para que alguien ocupe su lugar para que alguien se levante para que alguien continúe y Moisés bueno este Josué recibe el llamado en un tiempo de luto de conmoción de tristeza hermano le van a decir el pueblo oye ve busca busca el cuerpo en 40 días ahí andan hermano buscándolo imagínate un líder que te te ayudó para la redención que peregrinó contigo que llevó tus rebeliones que oró intercedió muchas veces por 40 años cuánto no pudo haber sido amado este hombre amado por su pueblo y él muere hermanos y está esa crisis pero para Dios hermano es un tiempo de oportunidad pero también para Josué dice 1 1 y 2 aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel solamente recordamos un poquito de lo que vimos la semana pasada este hombre hermanos cuando estuvieron en el Sinaí dice hermanos 24 12 al 13 entonces Jehová dijo a Moisés sube sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra con la ley de los mandamientos escritos para enseñarle y se levantó Moisés junto con Josué y el título hermanos que pues hoy en día no nos gusta mucho ese título a la gente le gusta el título de anciano de diácono de maestro de predicador de evangelista los títulos hermanos pero mira el título de Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios este hombre hermanos tiene 40 años de preparación y en el 31 bueno 33 11 dice Jehová hablaba con Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero luego Moisés volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Nun su servidor nunca se apartaba en medio del tabernaco él era hermanos un servidor era una persona entregada consagrada a las cosas sacras que son las cosas religiosas y él hermanos nunca se apartaba Moisés llegaba y hablaba con Dios y su rostro resplandecía pero él se iba hermano y le hablaba al pueblo y se iba a su casa pero este hombre llamado Josué hermano cuando él era joven pues dice que nunca se apartaba hermanos del tabernáculo claro está que pasaron los años y él tuvo que haberse casado y tuviera hijos y hermanos la experiencia que él tenía decíamos sus 40 años de preparación ninguno como él él conoce al pueblo hermano él conoce cómo lidiar con él él sabe cómo enfrentar los problemas él Dios a él le promete hermanos su fiel compañía dice el 5 nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida hermano el único que puede decir eso es Dios yo no te puedo decir hey mi hijo usted siempre va a tener éxito y esto nos descuidamos a veces nos desenfocamos y en la vida cristiana hay resbalones y caídas hay tropiezos pero Dios dice nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida y como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé hubo momentos hermanos en que todo el pueblo pues se puso en contra de Moisés y pues la columna de fuego y de nube hermanos siempre lo cubrió y Dios siempre lo defendió dice así como yo le guardé la vida a Moisés de enemigos del pueblo de traidores acán y de coré y su sequito tantas personas que quisieron destruirlo dice ahora yo te prometo que así lo voy a hacer contigo Dios promete su compañía hermano su protección y si nosotros estamos con Dios como dijo el apóstol si Dios con nosotros quien contra nosotros quien hermanos tenemos nosotros esa misma bendición hay veces hermano que en el luto pues llega hermanos pues la melancolía la tristeza algunos se sumen en depresión unos no quieren soltar hermano a los que ya se fueron y se alarga más la agonía y el luto y la tristeza hermanos a veces algunas personas hasta se mueren hermanos de la misma tristeza y de la soledad por su ser querido bueno en este caso hermano se le lloró sus 40 días se hizo el luto se hizo la pausa pero ahora si vamos el nuevo líder está listo la obra de Dios tiene que continuar ninguna iglesia hermano debería de cerrar sus puertas porque sus ministros se mueren o porque sus ancianos se mueren o sus líderes hermanos abandonan inclusive algunos abandonan el mundo deberían hermanos siempre de buscar buscar a esos que siguen que continúen la obra porque la iglesia hermanos Daniel 2 44 dice que será un reino que no será jamás dejado otro reino sino que permanecerá para siempre y ese reino es la iglesia permanecerá hasta que Cristo venga será una oportunidad se nos acaba se nos acaba de ir un director de cantos Juan Junior oye por ahí debe de haber a lo mejor esa es la oportunidad para que salgan otros o no si verdad si ahí hay un lugar ahí hay un lugar que quedó vacío vamos a prepararnos si hay don de alabanza pues vamos hermano en esa dirección de repente de repente se nos va un maestro una maestra bueno esa es la oportunidad para prepararnos y entrar el llamamiento lo hace Dios y lo hace cuando nosotros estamos preparados y el promete pues su compañía segundo hermanos la misión para que llamó Dios a Josué bueno a Moisés su misión fue diferente verdad en la zarza ardiendo le dijo ve y libera mi pueblo ya eso no se lo va a decir a Josué ya está libre hermano el pueblo ya está libre ve y pastorea mis ovejas le dice Dios deja de pastorear las ovejas de tu suegro Getro a Moisés pero ya tampoco hermanos Josué no los va a pastorear ya se acabaron los 40 años de castigo ahora cuál es la misión del nuevo líder bueno la misión hermano es que crucen a la tierra prometida va a haber hermanos algo tan maravilloso en la entrada hacia la tierra prometida que podríamos decir en una forma pequeñita se asemeja como cuando Moisés entró hermanos por el mar el mar rojo que se abrieron las aguas también en el Jordán hermanos se van a abrir van a los sacerdotes llevar el arca van a pisar hermanos el agua y se va a poner todo seco el agua se va a alejar y se va a quedar allá arriba hermanos y todo el pueblo va a entrar en seco porque es tiempo de cosecha y en ese tiempo el Jordán va y se desbordando aún los vados que son los lugares donde el río se extiende aún ahí hermano el agua era alta Dios va a ser en milagro y le dice pues le dice el dos al cuatro mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate ahí está pasa tú y este pueblo pasa este Jordán tú y este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os los he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio aquí tenemos hermano la gran misión vas a ir entrando y lo primero que hacen entran en Gilgal luego luego cruzando hermano el Jordán y allí ponen su campamento estamos hablando de dos millones de personas aproximadamente ellos van a poner su campamento y conforme ellos vayan avanzando la primer ciudad será Jericó una ciudad fortificada amurallada con cerrojos con un ejército élite ellos hermanos van a conquistarla fíjate la figura que Dios le da todo lo que tú vayas pisando y ahí vas pisando todo eso es tu territorio vas pisando vas pisando conquistaste esto después va a ser ahí después empiezan y entran hermanos y conquistan todo y le dice hasta el mar el gran resierto todo eso saben que cuando se cumplió esta promesa en el tiempo de Salomón en el tiempo de Salomón hasta el norte hermano casi el monte Hermón allá llegó hermanos su reino él tuvo tributarios hermanos en el sur y Salomón fue hermanos el que extendió el reino el reino de Israel Josué no va a poder hermanos por lo que dijimos al principio le van a faltar años se va a ser viejo ya no va a poder porque van conquistando y a veces van ganando y perdiendo no porque Dios no esté con ellos sino porque ellos hermanos se distraen y a veces desobedecen la palabra del Señor conquistar la tierra hermanos está habitada a veces nosotros creemos hermano que la vida cristiana es una vida en la cual venimos nos bautizamos y ya todo está arreglado no hermano a veces hermano hay más problemas a veces hay circunstancias más difíciles porque en la vida cristiana hermano entramos a una lucha y la tierra habría que conquistarla ellos van a pelear Josué es el general de guerra y el ángel de Jehová ya va a estar adentro y Dios hermano les va a dar las fuerzas les va a dar la cobertura va a mandar en ciertas ocasiones piedras va a mandar el avispón va a mandar a su ángel hermanos y Dios va a destruir esas murallas caen hermano por el poder de Dios Dios es el que va a hacer la obra pero ellos tendrían hermanos que esforzarse y cuerpo a cuerpo estar combatiendo conquistar la tierra que en esa tierra hermano tiene gigantes en esa tierra hermanos tiene coaliciones o sea muchos ejércitos como ahorita oímos de la OTAN o de los cinco los son naciones que están hermanos juntas y que cuando viene guerra pues le hacen el frente común al enemigo en ese caso también varias ciudades van a hacerle el frente a Israel pero ni coaliciones van a poder contra ellos porque Dios hermano promete la victoria y por último hermano es pues repartir la tierra repartir la tierra por ejemplo vamos a leer el versículo 2 1 la estrategia de Josué Josué hijo de Nun envió desde Sitín a doce espías eso dice ¿cuántos mandó Moisés? doce ¿qué habrá dicho él? si yo mando doce me van a venir otra vez diez negativos ¿qué dijo? no, nomás mandamos dos vamos a mandar a dos como Josué y como yo positivos llenos de fe fueron y la historia ahí todo el capítulo dos es pues de Ra la ramera como los esconde y esa historia que la vamos a ver Dios mediante el próximo próxima semana mira lo que dice el 10 al 15 bueno desde si del 10 al 15 Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo pasar en medio del campamento y mandar al pueblo diciendo preparados comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios nos da por posesión también habló Josué a los rubenitas y galaítas y a la media tribu de Manasés diciendo acordaos de la palabra de Moisés siervo de Jehová que os mandó diciendo Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra vuestras mujeres vuestros niños vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también pasen a la tierra que Jehová vuestro Dios les da y vosotros volveréis después a la tierra de vuestra herencia la cual Moisés siervo de Jehová os ha dado a este lado del Jordán hacia donde nace el sol y entraréis en posesión de ella ya vemos hermano a alguien que ya está tomando las riendas de el pueblo cuando no tenemos liderazgo hermano no hay dirección y puede haber como en el tiempo de los reyes que no los jueces que no había rey puede haber un caos un desorden pero después que se muere un líder se le guardó luto por 40 días ahora ya viene el otro pero él tiene otra estrategia él no manda doce él no más manda dos dice dentro de tres días Dios me ha hablado que ya entremos vamos a prepararnos para entrar y le dice a las tribus que Moisés ya le había dado herencia ustedes van a dejar a sus niñas su ganado y sus esposos en sus ciudades ya conquistadas pero los balones de guerra van a venir y vamos a entrar y conquistar y ya cuando todos tengan su tierra su casa su reposo entonces ustedes regresarán regresarán a su posesión son estrategias de guerra hermano él no los dejó de aquel lado como una refacción o como un ejército que por si no podemos que después vengan no él se los llevó a todos y así debe de ser hermano en una iglesia hermano en una familia todos debemos de trabajar todos debemos de esforzarnos aún los más pequeños los medianos hombres mujeres ancianos yo le decía a unos hermanos ancianos hace unos días que pues ya hermano no se pueden congregar que ya no pueden ver para manejar de noche le digo pero pues hay 12 horas en el día y 12 horas en la noche 24 horas te puedes imaginar esto en especial mamá con hijos pequeños verdad no 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 hay quisiera esas horas no 24 horas libres imagínate cuánto tiempo tiempo para orar no salimos al trabajo corremos venimos y los poquitos tiempos que hay hermano meditar y orar son pocos en una persona trabajadora y si hay hijos pequeños pues hermano las actividades se multiplican pero una persona ya jubilada no puedo hacer como no usted puede hacer tanto orar ore por todo haga listas y pase mucho tiempo orando porque ese es el tiempo hermano que se puede aprovechar para que el reino de Dios se engrandezca repartir la tierra también él lo va a hacer y lo va a hacer hermanos muy bien ya en los últimos bueno no es la mitad del libro se divide hermanos y él empieza a repartir la tierra él hace las ciudades de refugio etcétera y él al final muere bueno y por último hermanos los requisitos en estos mismos versículos que necesita tener su cartilla liberada su acta de nacimiento de cuántos años de experiencia para manejar ese trailer doble remolgue que necesitamos qué requisitos le pidió Dios a Josué seis al nueve mira los requisitos esfuérzate y se valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que les daría a ellos siete solamente valiente esfuérzate y se muy valiente oye pero se lo acaba de decir pero cuando para Dios es algo importante hay énfasis hermano lo repite para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien nueve mira que que dice allí no es que yo soy débil hermanos no es que la carne es débil si se dan cuenta hermanos el primer esfuerzo es para repartir la tierra de una forma equitativa el segundo esfuerzo es para guardar hermano todas las enseñanzas que Moisés el maestro o el señor de Josué le enseñó y el tercero hermano ya es un mandamiento te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas que se esfuerce y sea valiente hermano ese es el énfasis y esto hermanos algunos lo vuelvo a decir comentaristas hablan de un hombre fusilánime tímido cobarde pero hermano Dios no tomaría a nadie así este hombre es un hombre valiente es un hombre fuerte es un hombre entregado no más que Dios hermano está a él hermano diciéndole sus requisitos para ganar hermano necesitamos esforzarnos esforzarnos cuántos de nosotros hermano no llegamos cansados al trabajo y en vez de bañarnos y venirnos al culto sobre todo entre semana cuánto no quisiéramos estar mejor ahí sentados o durmiendo pero necesitamos esfuerzo y el esfuerzo hermano es recompensado el esfuerzo hermano es la edificación la adoración renovamos nuestra fe pero también valentía hermano el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan pero también los valientes hermano permanecen en él los valientes son los que luchan y eso es algo hermanos que ya Moisés le había dado o le había dicho recuerdan ustedes la semana pasada lo leo dice el 31 7 y 8 después llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría y que tú las harás heredar Jehová va delante de ti estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides es lo mismo que le está diciendo Dios directamente pero ya se lo había dicho también antes cuando entraron en el tabernáculo Moisés y Josué que le impone las manos es su sucesor Dios le dice directamente a Josué luego dio esta orden a Josué hijo de Nun esfuérzate y anímate pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo su presencia es suficiente hermano donde está Dios hermano allá hay sabiduría donde está Dios hermano hay paz donde está Dios ahí está el poder donde está Dios está su Espíritu Santo que nos guía nos ilumina y él nos lleva hermanos por el sendero correcto donde no está Dios pues entonces hermano eso será un infierno y bueno pues cuál es el segundo esfuerzo y valentía es el primero el segundo leer meditar y obedecer la palabra de Dios vamos a ir hermano ¿saben cómo? ganamos ganamos Jericó perdemos con ahí ganamos con ahí perdemos con esto con los gabonitas ganamos aquí y andan así pero ¿sabes cuándo es el ganar? cuando se consulta a Dios cuando se ora y cuando se obedece la palabra ¿sabes cuándo se pierde? cuando no se consulta a Dios no se ora y no se obedece la palabra en la ley había escrito que no deberían de hacer alianza con ninguna nación y ellos hicieron alianza con los gabonitas perdieron los gabonitas los engañaron oye pero si ellos tenían la ley y también tenía Josué la comunicación con Dios la oración pero así nos pasa a nosotros también cuando quebrantamos la palabra cuando la desobedecemos entonces lo que viene son consecuencias hermanos de esa desobediencia cuando nosotros obedecemos la palabra cuando nosotros vivimos en el espíritu Romanos 8 dice hermanos que nosotros vamos de triunfo en triunfo cuida de obrar conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó ahora como nos diría Cristo bueno cuida de obrar en mis palabras que yo te he mandado y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo su nuevo testamento no te apartes de este libro guárdalo y entonces vendrá algo que es muy anhelado en esta nación y muy repetido prosperidad hasta hay una religión que se llama ciudad el evangelio de la prosperidad el tener el acumular el abundancia bueno eso hermanos es diferente dependiendo del contexto de las personas aquí hermanos Dios le iba a dar todo a Josué ellos iban a tener casas a tener viñas ya hermanos que nomás plantadas que ya iban a estar produciendo su fruto iban a entrar en un tiempo de cosecha ellos iban a ganar ganar y ganar si obedecían al Señor y luchaban como lo podríamos decir nosotros en el Nuevo Testamento a lo mejor como dijo Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en Romanos 8 28 sabemos que los que aman a Dios y quienes son los que aman a Dios hermanos si me amáis guardáis guardáis mis mandamientos los que guardan sus mandamientos los que le obedecen y que hacen todas las cosas les ayudan para bien esto es a los que conforme su propósito son llamados hermano esto es algo muy pero muy real en nuestras vidas va a haber hermanos tiempos de crisis va a haber tiempos donde nuestros líderes hermano son llamados por Dios a la eternidad o simplemente hermano abandonan bueno pues este es el lugar hermanos o es el momento pues para que se levanten nuevos líderes y que continuemos con la visión y el trabajo la obra de Dios aquí hermanos en Hedgfield Dios promete pues su fiel compañía como lo hizo con Josué con Moisés y con todos hermanos los que de una otra cosa una otra manera ministran la palabra la misión de ellos pues fue conquistar la tierra y repartirla especialmente de Josué para nosotros puede ser hacer un ministerio un ministerio trabajar en una área hermano buscar servir en algo ese puede ser nuestro ministerio y hay tantos ministerios que podemos nosotros hacer y servir y los requisitos hermano es pues que al igual que le pidieron a Josué Dios nos dice esfuércese y sea valiente no sea cobarde no se regrese no se intimide no se haga perezoso esfuércese y pues a practicar la palabra de Dios y entonces el Dios nos garantiza no lo garantiza hermano un sello certificado de que habrá éxito y prosperidad dice todos todos los días de tu vida él en el 24 va a decir yo y mi casa serviremos a Jehová y sabes que es su último sermón y ya está para morirse Dios hermano estuvo con él siempre le cumplió esa palabra y lo estará también con nosotros si nosotros permanecemos en su palabra que la gloria y la honra sean para nuestro Dios